El programa piloto de telemedicina de la Secretaría de Salud hasta el momento ha brindado 127 consultas y tiene otras 25 más agendadas en diferentes regiones de Coahuila, lo que ha facilitado el acceso a la atención especializada para los coahuilenses. Eliud Aguirre Vázquez, titular de la Secretaría, precisó cómo funciona este proyecto, que abarca los 133 centros de salud de primer nivel del estado, 67 urbanos y 66 rurales, los cuales ya fueron dotados con equipos de cómputo, cámaras web y conexión a internet. La logística de este programa es el paciente acude al centro de salud rural o urbano, es valorado por el médico general que se encuentra de planta y si el médico general sobrepasa ya la valoración que necesita un especialista, se agenda una cita aquí al centro de telemedicina. Se conecta y está el médico, la paciente y el especialista por medio de la telemedicina. Y ahí se le explica cuál es el problema del paciente y todo. Y acá el especialista está haciendo las preguntas necesarias y la valoración necesaria con el interrogatorio. Y ya después se emite una receta que el médico en el centro de salud la transcribe. Detalló que las citas se agendan cada media hora y por el momento participan ocho médicos de diversas especialidades y en julio se sumarán otras más. En estas especialidades tenemos medicina interna, tenemos cirugía, tenemos pediatría, tenemos psiquiatría, ginecología y pediatría. Estamos esperando para el próximo mes de julio que se van a incorporar psicología y nutrición. Ahorita ya que se vayan a perturbar con toda la información que ya está dando, pues sí vamos a tener un mayor número de demanda. Entonces sí tenemos que ir viendo los horarios, los especialistas para ir agendando. No queremos que se sobresature, si lo que queremos es dar un buen servicio en tiempo y por. El secretario de Salud dijo que este modelo de atención a distancia beneficiará a un importante número de ciudadanos en todo el estado que no cuentan con servicio médico y evitará que se tengan que trasladar a la ciudad ahorrando en gastos económicos y días de espera. Con imágenes del staff, informó para Telezócalo, Diana Rodríguez.